Hoy en este acto simbólico, en el cual una direccionalidad de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, con nuestro gobernador Rafael Acaba, con la secretaria de Alimentación Dina Castillo, nuestra presidenta Alica, en presencia de nuestros queridos y queridas jefes de comunidad, queridos y queridas jefes de calle, estamos asumiendo esta vanguardia, estamos instalando el Estado Mayor de Alimentación, el Estado Carabó, Capítulo Valencia, en el cual en Unión Cívico-Militar vamos a un proceso de rectificación, como lo ha mandado nuestro presidente Nicolás Maduro con las tres R.net, que sin duda esa nueva era de transformación al socialismo, como lo ha asumido el Partido Socialista Unido de Venezuela. Muy orgullosos y felices, acatando los lineamientos de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, en conjunto con el Ministerio de Alimentación de nuestro país y el gobernador Rafael Acaba, presentándonos ante los jefes de comunidad y jefes de calle para ponernos a total disposición para trabajar en conjunto con el pueblo. Nos encontramos en esta organización social de base, nuestros jefes de calle y nuestros jefes de comunidad, dándoles orientaciones precisas que nos recomendaba nuestro presidente Nicolás Maduro, este sábado pasado, cuando se da la instalación de toda la directiva de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. Aquí estamos los hombres y mujeres de batalla, de lucha, en el Estado Carabó y en el municipio Valencia, para atender a nuestro pueblo. Gobernación del Estado Carabó Gobernación del Estado Carabó